Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? Os voy a enseñar un entrenamiento que llamamos oscilatorio habitualmente y os lo voy a explicar de una manera bastante simple. Es un entrenamiento que hice el otro día, el día de rayas, puesto que estaba todo cerrado. Había entrenado por la mañana la carrera en el campo al aire libre y por la tarde pues iba a echar un ratito de entrenamiento de fuerza en casa, ¿vale? Por eso vais a ver que lo tengo grabado aquí en casa y bueno, en el rack que tengo. Por lo tanto, para no liar un pifostio grande y no montar muchas cosas y utilizar poco material pues simplemente utilizo dos gomas y hago este tipo de entrenamiento para precisamente poder utilizar las dos gomas. Se llama entrenamiento oscilatorio y de todas formas, como yo tengo pocos ejemplos grabados que simplemente grabé lo que tenía ahí el otro día, os remito a los vídeos de España Performance de Rodrigo Alvira donde hace tres vídeos donde podéis ver cómo es con muchos más ejemplos por si no os queda claro, ¿vale? Entonces, lo que yo voy a explicar aquí es lo que os voy a contar con mis palabras y lo que pueda montar en el vídeo con lo poquito que grabéis. Y yo os digo que lo hice con las gomas por comodidad, por el rack que tengo porque solo tengo dos gomas pequeñitas, como vais a ver, dos bandas elásticas verdes y necesitaba a lo mejor más resistencia pero era lo que había. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Pues básicamente ya he explicado en otros vídeos que las mejoras en la fuerza vienen por dos tipos de factores, por así decirlo. Vienen por un crecimiento muscular, la hipertrofia y por lo que conocemos como las adaptaciones neurales. Dentro de las adaptaciones neurales encontraríamos la frecuencia del estímulo nervioso que llega y la cantidad de masa muscular o reclutamiento que hacemos de nuestros músculos, ¿vale? Con este tipo de entrenamiento lo que buscamos es mejorar esas adaptaciones neurales pero sobre todo buscamos mejorar la coordinación dentro del mismo músculo y entre los distintos grupos musculares. Es decir, lo que conocemos como coordinación intermuscular. Básicamente intentamos conseguir que el músculo agonista y el antagonista se hablen mejor entre ellos. En el ejemplo que yo os pongo los hago con una semisentadilla con salto. Vais a ver que es un poco extraño porque me muevo como muy raro, ¿no? El objetivo es moverse a una alta velocidad para conseguir precisamente que se comuniquen mejor los músculos y que uno deje hacer al otro y el movimiento sea más rápido y fluido. No estamos buscando trabajo de hipertrofia, no estamos buscando trabajo de fuerza tan tradicional sino que estamos buscando una adaptación, un aspecto coordinativo de nuestro músculo y de eso se trata este tipo de trabajo. Por eso se hacen rangos limitados de movimiento, como veis. Se hace con las gomas por la facilidad que estas tienen porque nos permiten empujar para arriba pero también nos traccionan hacia abajo y por lo tanto hay que hacer un balance ahí de fuerza tanto a nivel concéntrico como luego en el descenso, en el control excéntrico y el objetivo es reducir el tiempo que hay entre esa fase concéntrica y esa fase excéntrica. Es lo mismo o muy similar a lo que ocurriría en cualquier acción a alta velocidad. El simple hecho de correr a máxima velocidad ya es un mecanismo coordinativo muy potente donde nuestros músculos se tienen que comunicar en acciones agonistas y antagonistas para que todo vaya mucho mejor. Cuando vais a un buen corredor o una buena corredora que es muy bueno, que está muy fuerte y encima coordinativamente es muy bueno, veis como que no sufre, que fluye, que va muy dinámico que tiene como esa facilidad de movimiento, no podríamos decir que es bonito, que es estético que es como una danza, pues esto básicamente se intenta conseguir algo similar con las pesas con una pequeña resistencia añadida. Por eso se trabaja en rangos cortos de movimiento, es decir, en rangos favorables al gesto deportivo lo que vais a ver o lo que habéis visto, yo no sé cuándo lo habré puesto en la edición de vídeo es en rangos cortos de movimiento, en el final del rango de la extensión de la rodilla y de la cadera de cara a la velocidad lanzado o a la velocidad máxima que es como correríamos en un sprint ya una vez que estamos adelantados porque en la aceleración el ángulo de la rodilla, de la flexión de rodilla y cadera sería un poco mayor y en definitiva es con los medios que tengo en casa para poder hacer eso, ya os digo, un día en el que están todos los gimnasios cerrados y echar media horita de entrenamiento de fuerza en una sesión doble pues utilizar dos bandas elásticas, ¿vale? pero que si queréis ver más ejemplos, pues ya os digo, os remito al canal de Rodrigo y ahí podréis ver un poco mejor de qué va esto y el objetivo, ya lo he comentado, adaptaciones aquí, ¿vale? bueno, aquí, adaptaciones sobre todo en el sistema nervioso en la unidad motora, en todas esas neuronas que llegan al músculo que lo inervan y que en definitiva vamos a intentar conseguir que funcione todo mejor que vaya más rápido y que ningún músculo tire del que está haciendo el movimiento para que sea un movimiento más rápido esto quiere decir que no tiene sentido que trabajéis oscilatorios si no es a alta velocidad que no tiene mucho sentido que no los trabajéis en rango favorable, ¿no? de ventaja mecánica donde se producen las acciones habituales de entrenamiento y tampoco tiene sentido que lo trabajéis con altas cargas porque no vais a poder moveros rápido lo mejor para trabajar la coordinación, evidentemente, es hacer el propio gesto deportivo pero, repito, es una forma diferente de entrenar en casa, en poco espacio, con poco material y, bueno, de conseguir otro tipo de adaptaciones saliendo de lo tradicional también es una forma de añadir variedad ya os digo que en cuanto intentéis moveros a máxima velocidad con las pesas y no estéis acostumbrados, os van a salir unas agujetas terribles y eso es un síntoma de esa variedad de que no es un estímulo al que estáis acostumbrado y cuando no estáis acostumbrados y variáis, pues casi siempre todo funciona así que sin más, ahí tenéis el vídeo y os quería recordar lo siguiente tengo una cuenta de Patreon donde subo también más vídeos que tienen que ver con todo esto pero que no están subidos aquí en YouTube además, he puesto también un vídeo curso de unas dos horas más o menos explicando prácticamente todo lo que hay que saber sobre el entrenamiento basado en velocidad es decir, entrenamiento de fuerza basado en velocidad o lo que es lo mismo también cómo utilizamos el cacharrito que llamamos encoder que ya os he enseñado en algún otro vídeo y cómo le sacamos partido de manera práctica porque hay muchas ciencias detrás de éste hay muchos datos, pero son difíciles muchas veces de leer y de entender y he intentado hacer una síntesis bastante simple práctica de cómo utilizar esto y se resume en esas dos horas así que ir a echarle un vistazo si os interesa venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego